El otro día me apareció esas cosas que te aparecen en Facebook de hace 10 años publicaste no sé qué y me salió un chiste y decía cómo hacer que una mujer se enamore de ti entonces llévala al cine cómprale flores y la más grande que era el 80% decía ignórala y hace 10 años a mí ese chiste me dio risa y lo puse y nos reímos todos con mis amigos y ahora lo vi y me sonó como creo que es un momento ahora donde tenemos que estar muy atentas a todas las mujeres porque hay cosas que toda la vida hemos escuchado o hemos creído o hemos pensado o hemos actuado de ciertas maneras que ahorita son inconcebibles y son tantas y muchas tan naturalizadas en cuerda hace un rato había una foto ahí de cuerda un espectáculo que hice y estaba esta payasa atada a una cuerda que salía del escenario y en un momento me quiero salir del escenario y la cuerda no me deja entonces la comienza a jalar y déjame y me comienza a pelear y pum y se cae la cuerda al piso y es como no entonces se entiende que toda mi vida estaba atada de eso y ahora se cayó y yo entro en desesperación de no que que hago con él que hago y me quedo con la punta y es como auxilio a que me a que me ato entonces voy donde alguien del público donde un hombre del público y le daba la cuerda y le decía tú vas a ser mi esposo ya y yo voy a girar en torno a ti cuando tú estés feliz yo voy a estar muy feliz y cuando tú estés triste yo voy a estar peor y siempre te voy a decir que si tú te vas yo no voy a saber qué hacer ya te voy a dar esa responsabilidad y de ahí me iba donde una mujer y le daba y le decía tú vas a ser mi madre ya y yo siempre te voy a ir a visitar pero si un día no voy tú lloras y me manipulas y me hace sentir horrible y yo te voy a contar todos mis problemas y mis secretos y tú vas a ir corriendo y se los vas a contar a tus amigas de ahí va donde otra le decía tú vas a ser mi hija y yo voy a hacer todo por ti hasta cosas que no quiero hacer y cuando mis amigos me digan oye por qué has hecho eso yo les voy a decir es que tengo una hija tú vas a ser mi gran excusa y de ahí iba donde otro le decía tú vas a ser mi jefe mándame mucho trabajo que no te importe nada mándamelo en mi cumpleaños en navidad en las madrugadas en mis vacaciones y yo siempre te voy a responder voy a renegar un poco ya voy a decir ay qué pesado este hombre lo odio aquí son las cinco para largarme mi casa cuando llegan mis vacaciones ya no soporto más pero no te preocupes que no voy a renunciar y entonces al día siguiente me escribe una mujer que había ido a ver el espectáculo con su hija y me dice oye mi hija me dijo mamá tú siempre dices eso tú siempre dices que odias a tu trabajo que odias a tu jefe que ya no quieres ir pero sigues yendo porque no renuncias y la madre esa me escribe me dice no puedo renunciar porque soy madre soltera este porque no tengo como es el único trabajo que tengo no puedo hacerlo me dice pero lo que me ha pasado es que nunca se me había pasado por la mente que yo podía renunciar o sea siempre pensaba ojalá que no me voten pero nunca se me pasó por la cabeza que existía una posibilidad de que yo renunciara al trabajo entonces al día siguiente la mujer llegó a su trabajo cuidado que me voy y me dice no sabes cómo me he sentido con un poder o sea no voy a renunciar pero solo saber que si me da la gana renuncio o sea ese agarrar allá se dice este la sartén por el mango no entonces si esa sartén es tu vida quién está agarrando el mango de tu sartén lo tienes tú o alguien lo tiene y tú estás esperando que sea alguien decida qué cosa vas a hacer y que no no o sea agarrar la sartén del mango de tu vida y decidir qué cosa quieres hacer tú o no no es tu fiesta cuando era chiquita también tenía esta hacía mi fiesta de cumpleaños entonces había esta mesa llena de sanguchitos no y mis hermanas habían limpiado toda la casa y todo estaba perfecto y yo estaba en mi cuarto y salí dije wow sanguchitos entonces y pisé el piso que habían encerado y fue sal estás ensuciando wow quiero un sanguchito no porque también han venido los invitados y yo crecí pensando que mi fiesta era de los invitados y mi fiesta no es de los invitados eso me he dado cuenta de grande dije oye mi fiesta es mía qué lindo que sean los invitados pero mi fiesta es mía y yo no puedo estar todo el tiempo haciendo lo que los invitados de mi fiesta quieren agarren por favor el mango de sus sarténes si agarren el mango de su vida y toma tus decisiones de lo que tú quieres hacer especialmente si eres mujer porque nos han negado esa posibilidad por mucho tiempo y ahora ya la tenemos que nos han negado